Ok, este es el cover acústico de Sommier, de Zoe, y lo acabo de escuchar, y espero que salga bien. Fue el tiempo aquel momento, que mi mundo separaba, entre tus labios, solo para repitir, y perdirme una vez más, mirando tus ojos negros. Tengo ganas de hacer aire, pero respires para siempre, pues no tengo nada que perder. Fue el tiempo. Solo para repitir, y perdirme una vez más, mirando tus ojos negros. Tengo ganas de hacer aire, pero respires para siempre, pues no tengo nada que perder. Todo el tiempo estoy pensando en ti, del brillo del sol, del pico del cielo. Todo el tiempo estoy pensando en ti, del eco del mar, que retompa tus ojos. Todo el tiempo estoy pensando en ti, del brillo del sol, del brillo del sol, del brillo del sol. Tengo ganas de hacer aire, mas no tienen que perder.